El defensa Gerard Piqué del Barcelona anunció el jueves su retirada como futbolista. El jugador, campeón de España en el Mundial de 2010 y de la Eurocopa en 2012, afirmó que ha cumplido su sueño de niño y que el sábado ante el Almería sería su último partido. Afirmó que pasará a ser un culé, como se les dice a los hinchas del Barça. Dio a entender que podría regresar al equipo, aunque seguramente como técnico o directivo. Piqué llegó al Barça con 10 años. Entre 2004 y 2008 pasó al Manchester United y con el equipo inglés conquistó la Liga de Campeones en 2008, antes de regresar al equipo de sus amores. Con el Barcelona ha ganado ocho títulos de Liga Española, siete Copas del Rey y sobre todo tres Ligas de Campeones de Europa y tres Mundiales de Clubes. El Barcelona se despidió de su jugador en la web y en redes sociales, recordando los trofeos conseguidos con el club y calificándole de azulgrana hasta la médula. Es también conocido por su papel de negocios con la empresa de derechos deportivos Cosmos, que se encargó principalmente de los cambios de la Copa Davis de tenis, a la que dio un nuevo formato. Lleva también las riendas de un equipo con base en el Principado de Andorra, que juega en la segunda división del fútbol español. Piqué no solo ha ocupado páginas en la prensa deportiva en los últimos años, sino también las de sociedad, por su relación con la cantante colombiana Shakira. La pareja recientemente separada tuvo dos hijos. El interés ha seguido tras la separación, con rumores y especulaciones sobre los motivos de la ruptura y una eventual nueva relación, algo que obligó en septiembre a Piqué a pedir respeto y que no se vulneren los derechos de sus hijos.